Si señor, y aquí está Tobías, ahí va Reinhardt, quiere escaparse ante la marca de la petina, se escapó nomás Reinhardt para meter el centro, llega Costa y le quedó Jordana. No controló Costa, pero sí, apareció Santiago Jordana, se besa la camiseta, se arrodilla en el césped del nuevo Francisco Urbano, la puso contra un palo con muchísima tranquilidad, la acomodó, tic, palo y adentro. Abre los brazos, Jordana para el segundo, Jordana. De lleno le entra esa pelota con mucha violencia, lo deja sin ninguna chance, bien arriba, alto, no va muy destinado pero sin ninguna posibilidad. Cree que tiki tiki, Joshua Yala, hay arte completo. Pelota que viene contra el área, Jordana. ¡Gol! Gran anticipo ofensivo, la defensa de Chacarita se quedó dormida en este tiro libre y Jordana le ganó hasta Pedro Fernández y marca el segundo, 41 del primer tiempo. Chacarita cero, Temperley dos. Para Ceruti, centro por bajo, muy bueno, la dejaron pasar, está el segundo. Giro Jordana, tiró por arriba del travesaño. Así va girando Montaña, metido en el área, mete Montaña, la vuelta que rebota, le cayó Jordana. La media vuelta de Jordana, pelota afuera. Mucho ímpetu, mucha intensidad, Jordana no dudó rápidamente. Media vuelta y remate cerca del caño izquierdo de Andrada. Va Martelli, mete el centro. ¡Giordana! ¡Y la encontró Villar! Y a correr con Ceruti, abre los brazos Wilches pidiéndolo por el segundo palo. Llegó Wilches. Jordana, increíble lo que tapó. Increíble lo que tapó Gagliardo, es increíble. Gentile. Con el taco, arregue bien, Brandán. Buena habilitación para Jordana. Martín Arias, pega en el travesaño y está Muñoz. Un rebote, un milagro, no, no, no. Que cierre en el estadio, es increíble lo que pasa. Está igualichado ese arco, increíble. González, el centro de González, lo tiene Mané, le queda a Jordana. ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera! El desvío y la pelota al córner, se lo perdió Jordana, casi lo empata a Temperley. A este 0-0, se equivocó López. Y va González a infracción de Auge. Deja seguir porque la tiene Santiago Jordana. Va Jordana. Se hizo un nudo bastante bueno. A infracción sigue Jordana. Las manos de Lemusín. Que estuvo atento en el primer palo. Pasó el cordobés. El peligro máximo que ha mostrado Temperley por ahora. Acá se viene Jordana. Y en cara hay Jordana. Probó y el travesaño se hironeó. Viste, con la derecha es otra historia. Lo tuvo Temperley. Bueno, la otra que estaba más cerca, con más claridad. Para poder hacer el tercero en esta. Le pegó de más lejos. Estuvo más cerca todavía ese remate que se va levantando. Fattori y un centro muñoz que aguanta la carga. Regui Jordana. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Tuvo Jordana. Y le les cuento de Temperley. Estaba ya tranquilo. Si la cambia todo, esto es una. La mete por abajo para Jordana. Como viene. Jordana. ¡Ah, Bertoli! Era para un Dale Bosch. Tiro de esquina. Para hacerse con la pelota. Y aquí arranca Temperley. Jordana. Enganchó frente Ojeda. Va Jordana. Le pega. Sí, Jordana. Villar abajo. Fue para mandar la pelota por un costado. No pasa el peligro. Suene con la próxima Copa Argentina. Ha sido gran protagonista de la última edición. La pelota al área. Lo tiene. Costa. A lo que tapó Velasco. Enorme Velasco. Brun. Se la sacó de encima. Después Brun. Un estupendo Velasco. Maxi sostiene a defensores de Belgrano. Di Lorenzo. Por allá Jordana. Por allá también Pinto. Vino primero para el goleador. La viene aguantando Jordana. Hizo bien la pausa. Jordana. Y la pelota se va cerquita de la estirada de Fernández. Llegó Temperley. Buen intento de Jordana. Le pica por atrás Pinto como para arrastrar marca. La marca no lo persigue, sino que van los dos contra Jordana. Sin embargo, el 9 logra sacar el remate. Vendrá el córner de Martelli. Atención con el centro. Busca Jordana. Palo. Jordana. Rebote y córner. Rebote y córner. Busca Brandán. Pica Martelli. Puede ser buena por el empate. Martelli. Marcos Díaz. Jordana. Viene Jordana. Marcos Díaz. Busca Jordana. Y Chimino. Y Chimino que la manda al córner. Que sale a marcarlo. La tiene a Regui. Entrega para el surdo lateral de Temperley. Pinto que mete el centro. Jordana. Martinaria es extraordinario. Brillante. Magnífico. Increíble. Tapada del arquero de gimnasia para mantener el cero. La orden de Boca va. Va Fattori. Vete el centro. Bollino. Que no. Por atrás. El palo. Le dijo que no. Jordana le queda a Bollino. Vete el centro. El punto penal. De punta la tiene que sacar. Puede estar el cabezazo de Jordana que va con Rigamonte y vencido a estrellarse contra el poste. Pica Mancinelli. Lo vio Paz. Va Lucas. Y va a llegar. Viene Mancinelli. Meta el centro de primera. Y está Jordana. Afuera. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Poder ser adelantada. Claro. Manín. La línea no levantó. En el banco de Temperley. No lo puede creer. El gato de Merado. Tampoco Alejandro Limia. El error defensivo de su equipo. Se viene Pinto. Jordana. El arquero Marcos Díaz. El cabezazo limpio de Jordana. Y Marcos Díaz salva huracán del empate. Le va a quedar igualmente a Reijard que la metió otra vez para adentro. Para que la busque Jordana. Ahí está Santiago. A meter el centro. ¡Cabezazo! La que sacó el arquero. Increíble. Pero se cayó solo Pasquini. Y la pelota le quedó para Jordana. Y aquí se viene Temperley. A buscarse. Viene Temper. Insiste Jordana. Mete al área. Y Andrada se queda con esa pelota. Porque después Almeida lo tiró a una banda. Exacto. En Boca también. Si bien jugó 64 partidos y metió 18 goles. No anduvo mal. Jordana para Brandán. Se va Brandán. Arriba dice Delfino. Arriba fue para ganar de cabeza Orihuela. En el camino Delgado. Uy, qué buena habilitación para Jordana. Llega Montaña. Va Jordana. Llega Delgado por detrás. Pelota para Delgado. Tapó. Fernández. Reestructura la B Nacional. Además, ¿no? Que todavía no se sabe cómo se juega. Claro. A ver qué sucede con esto. Montaña. Gol. B Nacional en Takes Sports. Es el hashtag. El numeral. Jordana rebota la pelota perfecta para que venga Wilches en el área. Se relame. Si frenaba. Quizás perdía la pelota y perdía el ataque. Pateó. Le salió desviado. Pero podría haber sido una opción de gol. Trepa Prieto. Descarga para Jordana. Que se siente más cómodo. Está el hecho de... En el choque para evitar la discusión con una infracción. Cayó Prieto. La mantiene Jordana. Buen pase para que vaya González. Si gira el taquito. Perfecto para Jordana con lo justo. Llegó Pereira para trabarlo. Acá está Nani. Jordana. Va Jordana. Le pica pinto. Jordana que deja. Osuna que la tiene. Y esto me gusta. Sí señor. Cada uno con su idea. Se viene Jordana. Jordana por afuera para Wilches. Vale Andro por adentro. Tomando Basur. La aguanta Jordana. Va contra el confín de la cancha. Mete Jordana. Pega el Sules. Jordana. Falta de Sules. Que lo toma infantil. Unidades que tuvo como para exigir los estudiantes. Le quedan 10 minutos bárbaros al partido. Jordana. Enganchó Jordana. Falta. Tiro libre. Hay tiro libre que corresponde a Temperley. Habrá mucho que trabajar ahí. Hay falta de re. Allí cobra Ramírez. Tiro libre. El gasolero hoy. Linda camiseta que presenta. Allí está Jordana. Aguanta. Termina cayendo. Falta dice el árbitro. Bueno ahora sí parece llover ¿no? Señora. Se viene el gasolero. Pelota para adelante. Jordana casi se resbala. Jordana le va aguantando. Falta. Sí, sí, sí. Tiro libre para Temperley. Lo sujeta al número 3. Me parece que también al límite. El pilotazo del arquero Ayala. Ganando Temperley 2 por 0. En un primer tiempo calentísimo. Allí busca Lema. Falta dice el árbitro contra Jordana. Y esto es tiro libre para el gasolero. Pantaleone desde el piso. La jugaba hacia adelante. No podía Trojansky. Iba Jordana. FAU sobre él. En la mitad del terreno. Claro. Los pergaminos ¿no? Jordana que iba. Hay falta. Con algo de retraso cobró boca. Y ya me sacás tarjeta. Le decía el árbitro principal. Hay falta sobre Jordana de Zules. Estamos en estado. Tiro libre. También a través de Texas for Play. Se pueden vivir todos los partidos de la Copa. Para seguir el minuto a minuto. Desde cada rincón. Hay de aquí. Había infracción de tubo. Y lo que marca el árbitro. Se reincorpora Jordana. Tiro libre para el gasolero. Pelota aérea. Que era sobre el arco. Punto del Chau Chabianco. Perdió otra pelota Cucci. ¿Era Cucci el que salga? No creo. Pero bueno. Vamos a ver. Jordana para atrás. Infracción contra el 9. Que quedó muy dolorido. Tiene que rearmarse mucho. Porque hay muchos jugadores que no van a continuar. Los que sí van a continuar son... Espéreme que el arquero Acosta se mandó una increíble. Y la perdió. Y se viene el gol de Temperley. Gol. De Temperley. El arquero que se confía después de detenerla. Ante la presión que realiza con él Jordana. Le llega a robar la pelota. Alejandro Lime, el ayudante de Esmerado. Que salgan ordenados. Uy, qué mal que salió Fernández. Regaló el perrito de la calle. Viene el primero de Temperley. Va Jordana. Alcanza a Rosso. Jordana mete el centro. Delgado lo tiene. Va Delgado. ¡Gol! Error garrafal de Pedro Fernández. Regaló la pelota. Jordana la manejó bien. Delgado definió. Y detrás del que pega es el gasolero. El contraataque es muy bien manejado por Jordana. Lo asiste a Delgado. Y Delgado con todo el tiempo del mundo lo... Zules. Entraba y le gana la pelota a Jordana. Y acá correr con Cerut. Y no, porque vuelve Zules. De todas maneras le... Alvarracín. Completa después a medias. Otra vez el riojano. La pelota le queda a... ¡Turi! Mancinelli. Bueno, quiso poner Caneber. Llega Navarro. Traba Mancinelli. Daba Navarro. Jugaba Caneber. Pierde Navarro. Brun. Invertir el segundo antes que el primero. Pero es un maleficio. Se escuchó acá en el banco. Dígale que encontraste algo, ¿no? Que las hay, las hay. Se estile. Jordana que la mete de memoria. Y vino para allí. Fue pecho y habilitación para Jordana en Opsay. No vale. Habrá salida. La intención era Boussata. Tento estaba para sacar la bollino. Y acá está Jordana. Bueno, anticipo de Abram. Se manda Abram. Va por afuera al piso. Jordana recupera sin falta. Ganó aplausos también de la gente. Salina. Que la Superliga da en el primer año a los descendidos. Correcto. Así que. Dato no menor. Dato no menor a la hora de pensar. Refuerzos técnicos y demás. Quita muy bien Jordana. La tira a dividir. Prieto. Salta. No la puede dominar. Bazán la perdió con Tikitiki. Ahora es Jordana. El que avanza es Jordana. Sigue Jordana. Ana mete en centro. Despleja Rasmussen. Después no ha llegado Mancinelli. La pelota es de Ibanez. Giro bien contra Leandro González. Sigue Ibanez. Lo viene encerrando Ibanez. Perde la pelota con Jordana. Echa, ¿no, Nacho? Claro. Aquini con Paz. Presionaron a Neuempas. Robaba otra vez Jordana. Y después hay falta de Paz. Que va a ver la tarjeta. La infracción de Neuempas. Increíble. Dos errores. El primero le pudo costar carísimo. Alanuz. Vaya y Paz. Estaba frío. Controlamos la pelota. La salida alegre. Alegre. Ah, mirá. Mirá lo que hicieron. Mirá lo que hicieron. Viene Wensche. Le queda Jordana. Sí, Jordana. Ah, no. Pero cómo puede ser. Así saliendo Paz. Tocando Paz con Paz. Kini. 27 de los 35 como visitante. Y son muchos. Así se la robaron a Paz. Se la robó Jordana. Y se viene por el segundo. Aquí se viene Jordana. Lo van carando a Andrada. Jordana. No lo pueden creer. No lo pueden creer los hinchas de Temper. Lo tuvo Jordana. La había hecho toda bien.